Esta noche en el reprise de Hablemos Claro. Los seleccionados no son consecuentes y permanentes en su administración de sus éxitos y fracasos. En este momento ellos se declaran rebeldes porque no consideran que las condiciones de infraestructura y beneficios no los están favoreciendo. Estamos en un momento difícil y obviamente si alguien ama los colores nacionales no puede abandonar la trinchera. Podemos acompañarlos en la demanda pero no en la forma. Tú definitivamente no puedes ser el responsable y abandonar el trabajo, la ocupación, lo que sea. Y otra cosa es que tengas una demanda legítima porque si uno se pone más frío y dice A ver, aquí es un negocio o no es un negocio las eliminatorias o el fútbol, es un negocio. Pero estas son las consecuencias de una serie de amaños administrativos. Esto es viejo señores. Sí, pero en este caso no estamos hablando de los amaños. Los amaños deberían investigarlos y deberían... Yo te digo una cosa... Pero como somos expertos en no repasar la historia, entonces no la corregimos. Pero eso no lo vas a resolver no yendo a la selección y abandonando vos a la elección nacional. No lo estés justificando tampoco, hombre. Sí, pero tampoco lo vamos a hacer. Esa no es la discusión. La discusión es ¿por qué abandonan su responsabilidad? Bueno, ahí estamos de acuerdo. Nadie lo va a justificar ni lo va a defender por el abandono de la responsabilidad. Hablemos claro, 6.30 de la mañana y su repetición, 10 de la noche, solo por la señal de Televisión Oriental, Canal 23.